Hoy desperté, te busqué, me hizo falta estar contigo, Quise rozar tu mirada, hoy sin querer te miré, Vi tu foto y me transporté, al calor de tus besos, Y te acaricié, te tomé, te llené, paso a paso cada espacio, No pude esquivar, la contrariedad, tu alma sabe, Mientras viajas por tu adversidad, Mientras vuelo, sin poder asegurar, que a pesar de cada límite, Estoy siempre seguro que, más allá de toda lógica, Salvo a toda reconciliación, y detrás de cada límite, Hoy desperté, te busqué, me hizo falta estar contigo, No No ¡Gracias!